En la reunión que se propuso en el debate sobre el Politécnico de las comisiones conjuntas de presupuesto y hacienda, con las directivas del Politécnico y con los estamentos en general, se ha llegado a una conclusión de que el déficit de 4 mil millones se va a enjugar en parte con recursos del departamento y en parte con la liquidación de unos convenios y algunos traslados internos que va a ser el Politécnico. De esa forma queda asegurado la atención al déficit de este año para poder concluir normalmente este periodo lectivo. Pero ya se empieza a analizar cómo se hace sanar el déficit proyectado para el año 2015, que está estimado en 6 mil millones de pesos. En eso estamos ya trabajando, no se ha logrado todavía ninguna conclusión, pero se está tratando de detectar recursos de donde se pueda alimentar y surtir nuevas fuentes de financiación para cubrir el déficit, como pueden ser los recursos del balance, como pueden ser excedentes del IDEA. En fin, son parte de la discusión que estamos adelantando en este momento, conjuntamente las dos comisiones, el Secretario de Educación, Hacienda, las directivas del Politécnico y los estamentos profesorales y estudiantiles.